La mujer y su luz es la base de este proyecto que comienza en nuestro país y viene directamente desde Ecuador. Una fuerza plasmada en más de 30 lienzos expuestos en Colombia para lograr la unión perfecta, ambos géneros en una sola pintura. Ahí nace la exposición, expansión de luz y la fusión que hicimos con Ana Lucía. O sea, la energía de ella, energía femenina y una energía masculina. Y a través de mi energía, toda la energía femenina del universo en la obra. Eddie Mosler, quien tiene una trayectoria profesional de 24 años en el arte, trabaja técnicas innovadoras bajo el concepto de abstracto dimensional. Yo soy totalmente autodidacta, nunca recibí ni una sola clase de pintura. Siempre me ha gustado explorar a mí los temas que me interesan. Ambos artistas comparten ideales y creencias espirituales que sin duda se ven reflejadas en las obras. Eddie es un artista reconocido en varios países, ha pintado toda su vida y tiene una conexión fuerte con la mujer. Desde hace cuatro años, el maestro ha considerado como eje principal la medicina sagrada indígena del yagé o ayahuasca para adquirir una conexión profunda e intensa con el universo. La conexión me nace ya después de más de 15 años de pintar. Comencé a tomar medicina sagrada, ayahuasca y tuve una conexión mucho más profunda con ese espíritu, inclusive con el espíritu femenino. Estarán primero en Bogotá y luego se recorrerá por ciudades como Cali, Medellín y Cartagena. Simplemente uno es un instrumento para incorporar más luz en la vida de la mujer y de todas las mujeres de América y del mundo y del universo.